Y al conocernos me prometiste, dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentira Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuánto me quiere tu traición, que te soñaba con hacerte solo mía Con tu amor te lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, que aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, que aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué rico Guacamole, pa A ver esa bulla, esa bulla A ver cómo le van hasta abajo Te encanta el que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuánto me quiere tu traición, que te soñaba con hacerte solo mía Con tu amor me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, que aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, que aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena A ver qué rico A ver qué rico A ver qué rico Ese me reguito Y te lo digo A ver qué rico Me rompiste corazón Jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena Mi mamá me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena Eres ajena, eres ajena, sigues siendo ajena Eres ajena, sigues siendo ajena Rico, ese merejito, guacamones A ver, rico, rico, rico A ver, la gente de Plaza de las Américas, ¿dónde están esas manos? ¡Es la bulla! ¡Allí arriba! ¿Esto es para ustedes? Muchísimas gracias